Muchas gracias. Me cayó la ayudita. Bueno, muchas gracias. Estamos muy agradecidas de poder estar acá presentándonos. Quiero agradecer a mis compañeros de Asoy, yo soy miembra activa también de Asoy. Y, bueno, queremos aprovechar un poco esta posibilidad de mostrar qué es la musicoterapia y cuál es la especificidad dentro del tratamiento de pacientes oncomatológicos. Para comenzar entonces vamos a describir un poco qué es la musicoterapia utilizando la definición de la Federación Mundial de Musicoterapia. Y nos dice que es el uso de la música y o sus elementos musicales, el sonido, el ritmo, la melodía y la armonía. Realizada por un musicoterapeuta calificado con un paciente o grupo en un proceso creado para facilitar, promover la comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el movimiento, la expresión, la organización y otros objetivos terapéuticos relevantes para así satisfacer las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas. La musicoterapia tiene como fin desarrollar potenciales y o restaurar las funciones del individuo de manera tal que éste pueda lograr una mejor integración intra o interpersonal y consecuentemente una mejor calidad de vida a través de la prevención, rehabilitación y tratamiento. ¿Por qué quisimos mostrar un poco la definición de musicoterapia? En realidad lo que queremos diferenciar un poco es el uso que quizá podemos hacer cotidianamente de la música que está al alcance de todos, al alcance de nuestra mano en nuestra vida cotidiana y que quizá podamos vivenciar todos al momento de escuchar una canción que a veces nos pone tristes o canciones que nos ayudan a levantar el ánimo, a levantar el espíritu o interpretar una canción o tocar un instrumento, poder diferenciar. Si bien eso puede producir y de hecho produce distintos beneficios, la musicoterapia tiene como principal característica la presencia de un musicoterapeuta calificado que guía el proceso y que incluye e invita al paciente a través de la música a establecer un vínculo. Este vínculo terapéutico es en realidad el que conduce, el que es el motor del tratamiento y el que nos ayuda a producir los cambios o a cumplir los objetivos específicos que nos planteamos con cada paciente. La musicoterapia es una carrera universitaria en nuestro país, tiene formación académica de 5 años y creemos que la música tiene que ser usada de manera responsable como cualquier otra terapia. Máximo ya estuvo explicando un poco la recomendación que hay en las terapias de mente-cuerpo, las guías de la Sociedad de Oncología Integrativa indican que la musicoterapia en realidad es una técnica dentro de lo que denominamos medicina-mente-cuerpo. Así que bueno, no me voy a explicar mucho porque ya lo escucharon. En cuanto a la revisión bibliográfica o de la literatura en realidad de investigación sobre musicoterapia en oncología, existe mucha investigación de tipo descriptiva, pero un limitado número de estudios randomizados. Esto todavía es más significativa, la reducción en cuanto a pacientes oncohematológicos. Así que bueno, también es un desafío para los musicoterapeutas poder invertir el tiempo en realizar investigaciones dentro de este área. Quisimos rescatar esta investigación que incluso ayer Barry Cassilett en su charla estuvo comentándonos un poco. Es una investigación que se realizó en el Memorial, el equipo de musicoterapia del Servicio de Medicina Integrativa, realizado sobre 69 pacientes internados que iban a recibir trasplante de médula ósea, y en las que se pudo comprobar que había una mejoría en el estado de ánimo y una disminución en los niveles de distrés en estos pacientes. Se randomizaron a 10-12 sesiones de musicoterapia, evaluando la escala de estado de ánimo. El resultado es que bueno, se produjo una disminución de ansiedad y depresión, disminución de trastornos en el estado de ánimo, y efectos inmediatos significativos en el tratamiento con musicoterapia que podía ser de manera activa, o sea el paciente haciendo música o creando música, o de manera más bien receptiva, que era quizás escuchar o relajarse a través de la música. Este trabajo tiene mucha importancia porque es el primer trabajo en demostrar efectos de cualquier tipo de intervención en trastornos de estado de ánimo dentro de esta población de pacientes. Ahora va a continuar mi compañera. Bueno, ahora un poquito de cómo trabajamos nosotras. Dentro de nuestra área definimos objetivos generales que serían trabajar sobre el alivio de síntomas físicos, psicológicos, sociales y espirituales displacenteros, apuntando a mejorar la calidad del paciente, utilizando para ello las herramientas específicas de la disciplina, como son la música, lo sonoro, el cuerpo y la palabra. Brindar un espacio de exploración y expresión a través de la música y las herramientas antenombradas, y fortalecer la autoestima y la valoración de las capacidades individuales de acción y construcción de salud del paciente. Dentro de los objetivos específicos tenemos disminuir la sensación de aislamiento, aliviar temores y ansiedades, facilitando su expresión y tratamiento, posibilitar la reminiscencia y la reflexión sobre la situación personal y futura del paciente, habilitar un espacio de encuentro y sostén para el paciente y su entorno, brindando la posibilidad de interactuar dentro de este encuadre sonoro musical. En el área en que nosotros nos manejamos, lo que nos planteamos al entrar en una habitación y trabajar con el paciente, es mantener los criterios de seguridad, que sería el más importante, la desinfección de instrumentos. Esto es para y por el paciente. ¿Por qué? Porque generalmente en la situación de vulnerabilidad que están ellos, cuando nosotros entramos con una guitarra, un teclado o algo, a veces se asustan por el miedo de entrar algo extraño a lo que está dentro de la habitación. Entonces se limpia antes y en ocasiones lo limpiamos adelante de ellos para que se queden tranquilos. También trabajamos individualmente con el familiar, en conjunto con el familiar o individualmente. Y esto lo decide el paciente. Si quiere trabajar solo, si quiere estar con un amigo, el amigo también puede participar de la sesión, o con familiar. Lo más importante es que se focaliza la necesidad del paciente respetando el estado anímico y físico del momento. O sea, antes de entrar a nosotros a una habitación, tenemos una previa charla cortita con el personal y ellos nos explican más o menos en el día cómo está clínicamente. Y además cuando entramos a la habitación, vemos el estado del paciente anímico. Por ahí nosotros preparamos una actividad muy activa y el día no da para la actividad tan activa. Entonces se reprograman el momento creativamente y hacemos una actividad más de relajación, más tranquila. Bueno, y lo importante también es propiciar un espacio íntimo y libre de interrupciones. Eso qué quiere decir, que en el momento en que estamos trabajando no irrumpan para hacer alguna intervención o algo. Entonces lo que hacemos, se pone un cartelito a la entrada, entonces el que tiene que entrar, si es urgente, entra con cautela y si no es necesario, espera afuera. Para realizar nuestro trabajo tenemos un setting, que como bien había dicho antes, son los instrumentos musicales. También pueden ser instrumentos armónicos como guitarra, teclado, algunos de percusión. Tenemos un cancionero propio que se va modificando, que es como disparador para los pacientes. Ellos, a medida que se les van ocurriendo canciones, se van agregando al cancionero y asimismo las canciones que trabajamos con ellos y que ellos eligen, tienen su cancionero propio. También trabajamos con material editado, con CD, con grabaciones, con reproductores y grabadores. Y realizamos al principio una ficha de evaluación musicoterapéutica. ¿Esto para qué es? Para conocer la historia sonora o musical del paciente. Y lo más importante es que se trabaja con el gusto de él. No es que nosotras llegamos con algo nuestro, música que nos gusta a nosotras, o repertorio nuestro y agarramos y trabajamos. Se trabaja con lo que le gusta a ellos. Y esta ficha de evaluación también sirve con las fichas de material que hacemos luego de una sesión o a lo largo de sesiones, para ver la evolución y el progreso del paciente. ¿Por qué? Si un paciente es interna en cuatro bloques de tratamiento, hay cuatro bloques de tratamiento con psicoterapia. Porque en cada bloque el paciente puede cambiar y se ve la evolución. Dentro de las técnicas con las que manejamos, las dividimos en activas o creativas y pasivas o receptivas. Esto tiene que ver con el accionar del paciente en sesión. Ahí, por ejemplo, tenemos una foto, uno de los chicos que lo que hace es más activo porque está ejecutando un instrumento. Ahí me ven escribiendo a mí, a Luli tocando la guitarra, estamos componiendo una canción. Por ejemplo. Dentro de las modalidades tenemos audición, que es escuchar de canciones, imaginación guiada, relajación progresiva a través de la música y otras más. Ejecución, que sería el canto individual y conjunto. Ejecución instrumental, ejecución vocal, dedicatoria de canciones. Trabajamos composición, composición de piezas musicales, composición de letras de canciones, composición de collage, improvisación vocal, instrumental y aprendizaje instrumental. No se trata de una clase de música, se trata de ofrecer al paciente la posibilidad de aprender un instrumento dentro del contexto de musicoterapia. ¿Por qué? Porque para algunos es una actividad que se puede hacer estando enfermo en una habitación y que los saca un poco de las cuatro paredes en las que están. Puedo aprender algo, me puedo divertir y lo podemos usar también en el trabajo musicoterapéutico. Bueno, ahora vamos a ver un poco el campo. Vamos a ver un poco la cancha. Bueno, en realidad esto, nosotras quisimos traer como cierre dos experiencias. Uno va a hacer un archivo de audio muy cortito y un video también, como para que ustedes puedan ver de qué manera la música resulta como un disparador o posibilita a los pacientes que expresen lo que están viviendo en ese momento. Lo primero que vamos a escuchar es una paciente de 39 años, que era mamá de un nene de un año y medio, y con la que pudimos trabajar los sentimientos de angustia y miedo por el cuidado que tenía, digamos, por no poder estar cuidando a su hijo en ese momento. La técnica que utilizamos fue componer una canción. Fue un trabajo de creación individual creado por ella y sostenido por nosotras a través de melodías y armonías. Ayudamos para que pueda ser una canción infantil dedicada a su hijo y luego la grabamos en una sesión grupal en donde participó su papá tocando un instrumento, su hermana, la paciente, cantando y nosotras acompañando. Le vamos a escuchar, pueden ver la letra, es muy cortita, así que... ¡Gracias! 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 Ese es el papá de la paciente que tocaba el Celestín. Bueno, esto fue entregado, fue grabado en un CD y fue entregado a la familia de la paciente que, bueno, lo conservó para su hijo. Cortamos así, pasamos el videíto y ya está. Bueno, este es un video de un paciente de 6 años aproximadamente que se realizó en la primera etapa de tratamiento que le empezó de musicoterapia. Lo que trabajamos fue sentimientos de angustia y miedo por la insentidumbre de los desconocidos sobre la enfermedad, tristeza por el ensasamiento de sus hijos y su familia. Y en este caso se trabajó sobre una canción elegida por el paciente y después se modificó el contenido, o sea que hubo creatividad de parte de él y de su mujer también que cambiaron la letra. La canción que utilizó él es una canción muy conocida que se llama Un pacto de la Bersuite. Y bueno, la escuchamos. Un pacto de la Bersuite. Un pacto de la Bersuite. Y quiero volver a cantar con tu amor Volver con mis hijos y mi amor Con un camino y un rector Volver con mis hijos y mi amor Y quiero volver a cantar con tu amor Volver con mis hijos y mi amor Y quiero volver a cantar con tu amor Volviendo a mi cuerpo, a mi amor Para seguir con mis sueños Para seguir con mi amor Volver con mis hijos y mi amor Se corta un poquito Amén. 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 Bueno, eso fue un poquito. Muchas gracias.